El movimiento socialismo no tiene absolutamente nada que ver con esta movilización, pero sí hay que aclarar algo. El pueblo cruceño merece respeto. El pueblo cruceño merece atención. El pueblo cruceño necesita autoridades a la altura de ese desarrollo que tiene este pueblo cruceño. Hasta este momento, su autoridad, en este caso el gobernador, fíjense, toda su ejecución presupuestaria de inversión pública solamente alcanzó a la fecha el 4.9%. Y ahora resulta que su autoridad indica que no tiene la capacidad. Yo pienso que la primera parte, no creo que tenga la capacidad económica, sino se está refiriendo que no tiene capacidad, creo que está reconociendo en su incapacidad una autoridad incapaz. Pero para echarnos la culpa que el movimiento al socialismo tiene que ver, aquí nosotros hablamos con datos. Y los datos hablan por sí solas.